Bien, los socialistas vascos hemos preguntado hoy al consejero Aburto sobre la confusión de datos con los que contesta a las reiteradas preguntas sobre la gestión de la RGI. Y pensamos que no es ni una torpeza ni un olvido, es una actitud intencionada de tratar de dar alas a esa dinámica demagógica que el señor Maroto está poniendo en marcha en el país vasco para criminalizar a los inmigrantes. No se pueden dar datos que implican confusión, no se pueden dar datos parciales que pueden ser interpretados y no se puede después hacer un discurso de buenismo por fuera donde al final se dedican a deslizar ocurrencias como la de un impuesto especial para hacer sostenible la RGI porque eso es simplemente una táctica para poner en pista la posibilidad de nuevos recortes. Al final la táctica del señor Aburto más sibilina se parece mucho a la del señor Maroto, agitar el árbol. Es verdad que de forma menos bestia que el señor Maroto pero finalmente es una postura de ambigüedad calculada con la que el señor Aburto pretende enmascarar las verdaderas intenciones que puede tener respecto al mantenimiento de un sistema de protección social que a los socialistas nos parece absolutamente imprescindible mantener y potenciar en el futuro.